Ciarán desencadena caos en las islas británicas, hogares inundados y escuelas cerradas, la tormenta provoca destrozos y deja miles sin electricidad. Histórico acuerdo en la cumbre de inteligencia artificial del Reino Unido, gobiernos y desarrolladores unen fuerzas para evaluar riesgos. Con Juan Carlos Becarano analizaremos algunas de las conclusiones de la cumbre que se desarrolló en Londres sobre los riesgos que representa para la humanidad la inteligencia artificial. El Banco de Inglaterra mantiene las tasas de interés y advierte que es demasiado pronto para recortarlas. Tope de precios de energía en Reino Unido continuará su ascenso hasta el 2024, así lo advierten analistas. Riesgos geopolíticos impactan los precios mayoristas de energía y afectan a los consumidores británicos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llegó este viernes a Israel para intentar evitar una escalada del conflicto en la Franja de Gaza y para subrayar la necesidad de minimizar al máximo las bajas civiles en el territorio. Padre del futbolista Luis Díaz, jugador del Liverpool, secuestrado por el ELN. La Delegación de Paz del Gobierno Nacional confirma que una unidad guerrillera está detrás de este preocupante hecho.